¡Eh! ¡Y un grito! ¿Qué haces, tío? ¡Suelta! ¿Qué haces? ¡Abre la caja fuerte! ¿Qué? ¡Ah! No tengo ni una caja, ¿vale? Por favor, por favor. ¡Tú! ¡De rodillas! Voy a contar hasta tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡No nadie está allá! ¿Vale? ¿Cómo ha ido? De lujo. ¡Eh! ¡Eh! ¿Te atreves a jugar? Combustión. ¿Qué estás esperando? Entra en FlixLatino.com Y suscríbete.